Hola de nueva cuenta a todos, mi nombre es Mario Luis y hoy vamos a ver el uso del Order By para ello pues vamos a abrir una hoja para poder trabajar el Order By es la palabra reservada que nos va a ayudar a ordenar la salida de nuestras consultas es importante recordar que cuando nosotros hacemos una consulta la información que arroja la base de datos viene desordenada es decir, tú haces la consulta por primera vez y te regresa el resultado ordenado de una forma, después realizas la misma consulta por segunda vez y la salida de la consulta viene ordenada de manera diferente, o sea no tiene un parámetro así para el orden eso es lo que nos va a ayudar el Order By, vamos a hacer un select select from state department y entonces este sería nuestra consulta y vamos a empezar a hacer una ordenación ahorita el programa PM SQL Developer me lo ordena es una característica que tiene de ordenar las salidas pero vamos a hacerlo a detalle esto es muy útil a la hora de realizar informes y pues obtener de cierta manera la secuencia de datos en un orden específico por ejemplo entonces vamos a hacer el Order By ordenado aquí es, vamos a ordenar por la primera columna que es Department ID y volvemos a ejecutar y otra cosa de aquí cuando nosotros hacemos un Order By en automático nos ordena por el campo que lo estamos indicando de manera ascendente significa de menor a mayor en automático le pongamos para indicar que queremos el orden ascendente o sin indicárselo en automático nada más por el simple hecho de tener el Order By va a hacer el ordenamiento de forma ascendente por el campo que estamos diciendo otra manera de hacerlo es de forma descendente como pueden ver la información ahora nos aparece al revés igual podemos hacer este indicarle al sistema gestor por el número de columna por ejemplo vamos a decir que por el 1 por la columna 1 y me hace el ordenamiento por ejemplo vamos a pedirle que lo haga por la 4 columna 4 columna 4 y hacer el ordenamiento de menor o mayor como les decía de manera automática utiliza el AS de ascendente pero igual lo podríamos hacer en forma descendente igual podríamos indicarle otra columna en este caso vamos a indicar que tenemos el 5 de forma ascendente en este caso vamos a indicar que tenemos el 5 de forma ascendente y ejecutamos ay perdón no existe columna sino no hace 7 que la 2 y pues aquí 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 ya se no se no se puede ver mucho lo que hizo por este indicar cuestiones diferentes porque este es letra y este es número aquí ahorita que hice esto también es importante decir que los campos que son de tipo carácter por ejemplo la columna 2 vamos a ejecutarlo y se va a organizar de manera alfabética igual lo podemos decir que queremos de manera alfabética pero de la Z a la A vamos a ordenarlo por la columna 1 decirle que también lo queremos ordenar por la columna 2 y por la columna no por la columna 3 y por la columna 4 y ejecutamos y ahí tenemos el ordenamiento que lo trata de hacer lo más que se puede por las combinaciones de grupos que hay ahora también otra funcionalidad que tiene por ejemplo si se dan cuenta en esta parte de aquí tenemos caracteres nulos y pues vamos podemos también indicarle que queremos si queremos que estos nulos aparezcan al principio o queremos que aparezcan al final esto sí una forma de hacerlo es ponerle que queremos ordenar por la columna 3 de manera y lo ejecutamos si se dan cuenta ahora nos están trayendo primero los nulos en esta ocasión en la columna 3 igual le podemos decir que queremos los nulos al final y ahí está bueno esto sería todo por el video de hoy y nos vemos en el próximo no se olviden suscribirse y estar atentos del material que iremos subiendo gracias 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 gracias